Deporteando con Ana El pasado 3 de marzo se llevó a cabo una rueda de prensa con la profesora Nora Caldera, presidenta de la Asociación de Físico y FITES de Nuevo León, donde se habló de los principales eventos que se realizarán próximamente en nuestro estado. Para iniciar nuestro plan de trabajo, de nuestro calendario de actividades, vamos a iniciar el 4 de abril. También vamos a manejar cuatro eventos de carácter estatal, que son nuestros campeonatos estatales selectivos. Uno de los eventos más importantes y esperados del año es la primera Copa Mystery Mystery Gym Olympia Fitness Club, que se realizará el próximo 4 de julio en el Salón México de Intermex, donde además estará presentándose el gigante Branch Warren, quien impartirá el seminario en Tena como un guerrero y que además estará dando una exhibición. Muchos proyectos dentro de nuestro programa, pero este es el más importante. En este 2009, la Copa Miss y Miss Certificia. Otro evento importante es el seminario impartido por el señor Samir Banut este próximo 18 de abril. Visita la página de internet para más información de las próximas competencias de físico-constructivismo oficiales en Nuevo León.